De acuerdo con la policía de Jallalía, en el taller de mecánica de Brother Body Shop, desmantelaban partes de autos robados para después venderlas. Durante la investigación, estos cinco hombres se terminaron arrestados. Uno de ellos, Odayron León, de 38 años, quien es el dueño del taller. León enfrenta cargos por robo de autos, posesión de calcomanías, bins falsificadas y bolsas de aire de vehículos robados. Según el informe de la policía, encontraron siete autos robados en el taller, que está ubicado en la avenida 37 y la calle 80 del noroeste. Hasta aquí llegué en busca de respuestas, pero no me contestaron. Este es el taller de donde la policía se llevó los vehículos en que estaban en la investigación. Ahora, según algunos vecinos de otros negocios aledaños, los dueños son supuestamente inocentes, pues no tenían el conocimiento que los carros eran robados. Por lo regular, nunca la persona se va a dar cuenta que el carro es robado, ni que el carro mató, ni que la policía lo está buscando. Este dueño de un negocio similar en Jallalía me comentó que en este tipo de trabajo es muy común que lleguen clientes con carros robados o que compren carros declarados como pérdida total, pero que según él dice, son robados. ¿Qué puede hacer un agente que quiera comprar un carro para cerciorarse que no se va a meter en ningún problema con la policía? Tú me traes un vehículo y tú no me das una información tuya correcta que yo pueda ver, que me pruebe que eres tú, ese carro yo lo pongo a otro lado, pues yo no lo voy a recibir. El dueño de otro negocio similar a este caso, pues dice que se protege de la siguiente manera. Cuando él compra esta pieza, se percata que la pieza tenga inscrita el código BIN, porque cuando le venga una inspección de la policía, le pueden acusar de que esta pieza pertenece a un carro robado. Usted tiene que tener un contrato, una prueba, que pueda más o menos protegerte a ti y a tu negocio. Este hombre, quien prefirió proteger su identidad, dice llevar más de 40 años de experiencia en este negocio en Miami. Puede haber una injusticia, pero esa injusticia se la buscó él. Porque si tú sabes que tú estás haciendo un negocio, este señor viene con un carro, yo tengo que tener una información de quién me lo trajo. De momento referente a los acusados de este caso, se supo que salieron en libertad bajo fianza. En Miami-Dade diariamente hay decenas de accidentes. Ahora, algunos dueños de negocios como estos que se dedican a cambiar y sustituir las piezas de los carros, deben pedirle al cliente toda la documentación necesaria, la propiedad y la licencia de conducción. Porque si en algún momento llega la policía a su local y determina que el carro es robado, así puede protegerse legalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!